Bien, ¿ahí me escuchan bien? Bien, ok, perfecto. Sí, señor. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar de algunas enfermedades que se consideran enfermedades crónicas. No transmisibles y también vamos a definir algunos términos relacionados con los factores de riesgo, la calidad de vida. Y empezamos entonces. La Organización Mundial de la Salud en el año 1946, esto ya lo habíamos visto en otra presentación. Habíamos hecho la definición de salud. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de una enfermedad. Entonces, el hecho de que no estemos enfermos no quiere decir que tengamos buena salud. Para poder tener buena salud debemos tener bienestar tanto físico como mental y social. Aparte de no padecer enfermedades. Este, esto implica que en el momento en que se presentan los desequilibrios de alguna de estas variables, pues vamos a tener también la presencia o el inicio de una enfermedad. Muy bien. En el momento en que se presentan los desequilibrios de una enfermedad. Vamos a definir calidad de vida. Según la misma Organización Mundial de la Salud. Esta definición es un poquito más larga. Entonces, vamos a leerla. La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. Bien. 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 Calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, se define como la percepción del paciente, la percepción del paciente de los efectos funcionales de su enfermedad y las consecuencias del tratamiento. Cuando hablamos de un estilo de vida saludable, entonces, podemos decir que son los patrones de conducta individual, social y cultural, producto de nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, objetivos, metas, valores, hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un bienestar. A eso le denominamos estilos de vida saludable. Si una persona tiene alguna alteración en su pensamiento, sus actitudes, sus objetivos, seguramente se van a ver representados en su vida saludable o en su salud. La persona es libre de elegir la forma en que le gusta vivir. Eso es algo muy claro. Nosotros conocemos ese término de libertad, el libre albedrío, la libre elección, es lo que nos da a nosotros esa facilidad de decidir qué queremos. Vamos entonces a empezar a hablar de ciertas condiciones denominadas los factores de riesgo. Esta imagen nos muestra cómo nos estamos nosotros evolucionando o involucionando. Después de alcanzar una evolución donde se supone que ya somos homo sapiens sapiens, estamos evolucionando hacia un estilo de vida que seguramente nos va a cambiar o afectar nuestra salud. Entonces, las consecuencias de un estilo de vida no saludable. Vamos a hablar de esas enfermedades que en algún momento se convierten en enfermedades crónicas. Es la epidemia del nuevo siglo, las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades que están en la gráfica son las enfermedades que nosotros pudiéramos llegar a modificar si nos hiciéramos o si nos lo llegáramos a proponer. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y las dislipidemias. Entonces, ya nosotros tenemos una idea de lo que significa cada una de estas condiciones, ¿cierto? La obesidad, la diabetes que es una alteración con el azúcar en la sangre, la hipertensión que es el aumento de las presiones al interior de los vasos sanguíneos, la enfermedad de nuestros riñones que generalmente suele ser crónica y la elevación de las grasas como los colesteroles y los triglicéridos. Vamos a hablar entonces de los factores de riesgo. Vamos a empezar hablando de los que no se pueden modificar. Los factores de riesgo no modificables, entonces, incluyen el sexo o el género, la herencia y la edad, ¿cierto? Entonces, tenemos un paciente de 45 años con una enfermedad hereditaria y de género masculino, por ejemplo. Esos factores, pues, desafortunadamente no los podemos modificar. Si es masculino, pues es masculino. Si tiene una herencia de una enfermedad por genética, tampoco lo podemos modificar. Y si ya tiene 45 años, tampoco podemos devolver el tiempo. O sea, esta ya es una realidad que no se puede modificar. Pero, sin embargo, vamos a tener otras realidades y otros factores que sí son modificables. ¿Cuáles son esos factores modificables? El sobrepeso, la obesidad, los niveles elevados de colesterol, la presencia de una diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y la inactividad física. Entonces, pues, ¿cómo corregimos la inactividad física? Con ejercicio. Por ejemplo, persuadir a una persona para que deje de fumar, también lo podemos hacer. Sin embargo, pues, el tabaquismo es uno de los vicios, como lo dicen el alcohol y las drogas, que tienen, digamos que un contexto un poco diferente, teniendo en cuenta que el que lo vive, o para el que lo vive o lo padece, no es lo mismo que el que lo ve desde la barrera. Sí, los niveles que se crean de ansiedad por consumir, en algunos casos, drogas, alcohol o el mismo cigarrillo, pues, están mediados por unos estímulos propios de nuestro sistema nervioso y por el mismo sistema o por el mismo psiquismo. La hipertensión, pues, ya sabemos que hay cambios en nuestros hábitos diarios, en la dieta, en el ejercicio, que pueden mejorar. La diabetes igual, el colesterol, la obesidad, el sobrepeso. Todo esto son factores de riesgo modificables y otros no modificables. Bueno. Vamos a empezar hablando de la obesidad. Decimos como definición simplemente, que es un exceso de la grasa corporal, que va a tener unas causas exógenas, o sea, que no dependen de nosotros, y otras causas endógenas que son, pues, dependen de nuestro cuerpo. En un porcentaje bien importante, las causas exógenas son un 95%. Y quiere decir que hay un desequilibrio nutricional o una ingesta exagerada. Todo esto se puede modificar. Y ese 95% de las causas de una obesidad. El otro 5%, pues, es simplemente una condición médica hereditaria. Los padres, tíos, abuelos o su familia tienen una tendencia a la obesidad. Y algunas alteraciones o enfermedades propias de nuestro sistema endocrinológico. Entonces, cuando tenemos estas dos condiciones endógenas, pues, son solamente el 5%. Y en el otro 95%, pues, ya sabemos que estamos hablando de una parte muy ligada a la nutrición. Ya la ingesta exagerada de algunos nutrientes. Entonces, en esta imagen tenemos una idea de lo que les mostraba al principio, evolución versus involución. En los años 60's, digamos que se hacían muchas más actividades. En los 80's ya se empezaban a presentar estos perímetros abdominales, la presencia de la grasa acumulada en el abdomen. En los 90's y ahora sobre el 2000 y estos años que llevamos, pues, tenemos una tendencia a la obesidad mucho más marcada. Todo esto en relación a la actividad física. Todo esto en relación a unas dietas inadecuadas. Entonces, esta imagen es solo para generar un poco de conciencia. relacionado con la imagen corporal y el peso. ¿Cuáles son los métodos para, entonces, cuantificar la grasa? Hay un método que se llama... Vamos a cerrarle el micrófono a Claudia. Hay un método que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, también conocido, o es muy conocido, nos permite conocer a través del peso y la altura, el grado de obesidad que nosotros pudiéramos llegar a tener. Y eso se hace a partir de una fórmula matemática. El índice de masa corporal es igual a nuestro peso actual sobre el cuadrado de nuestra talla. Entonces, no sé si hacemos el ejercicio con alguno de ustedes. ¿Algún voluntario? ¿Quién quiere ser voluntario? Peso, 75, profesor. 75 kilos, bueno. 75 kilogramos. ¿Y la talla es? Talla es de 4 veces. La estatura, 1 fue. ¿Cuánto mide? 1,72. 1,72. Listo. Ese 1,72 lo debemos multiplicar al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 1,72? Entonces, 1,72 por 1,72. ¿Quién me dice quién tiene la mano y la calculadora? ¿Cuánto nos da eso? A ver. 2,95. 2,95. Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. 75 kilogramos dividido 2,95. ¿Cuánto nos da eso? 75 dividido 2,95. 25,95. ¿Cuánto nos da eso? 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 25,24. 25,24. Listo. Ese es el índice, el índice de masa corporal de Jefferson. 25,4. ¿Listo? Y así cada uno de ustedes puede calcular el índice de masa corporal. Ya cuando tenemos esa medida del índice de masa corporal, 25,4 en el caso de Jefferson. Entonces, vamos a ver cuánto nos representa eso en la tabla. La tabla es esta. ¿Cuánto te dio? ¿25,4 qué? ¿24, profe? ¿24,5 o 25,4? ¿25,4? Eso. Entonces, ¿qué persona está en sobrepeso? No alcanza a estar dentro de la normalidad que sería de 18,5 a 24,9. ¿Sí? Entonces, una persona con sobrepeso... ¿Señor? Yo no tengo esas implicaciones. Yo tengo buena energía y también todo. Ah, bueno. Entonces debe ser pura fibra, hermano. No grasa, sino fibra. Entonces, hay que tener en cuenta que las personas que dan entre el valor de 18,5 a 24,9 se consideran peso normal. Y van a tener buena energía, vitalidad y demás. Por encima de 25 y hasta 29,9 ya se consideran sobrepeso. Entonces, pueden llegar a presentar alguna de estas implicaciones. Se fatiga, enfermedades digestivas, problemas cardíacos, problemas circulatorios en miembros inferiores o aisis. De 30 a 34,9 es una obesidad grado 1. En la obesidad grado 1 tenemos implicaciones como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, problemas articulares de rodilla y columna y presencia de cálculos biliares. Eso en la obesidad grado 1. Ahí me están escuchando bien, muchachos. No sé, está cayendo el internet. Ahí me escuchan bien. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere hacer el ejercicio? Aparte de Jefferson. ¿Alguien quiere saber su índice de masa corporal? No. Bueno. Listo. Siguiente. Obesidad grado 2 y obesidad grado 3 son mordida. De 35 a 39 y más de 40. Vamos a poner un ejemplo aquí. Una persona que mide un metro con 65. y pesa vamos a poner un peso de 120 kilos. Listo. Entonces 1,65 por 1,65 ¿Cuánto nos dan? ¿Quién digo yo? 90 sobre 1,65 por 1,65 ¿Cuánto? 2,75 2,70 y bueno esto se salió aquí vamos a volver rápidamente 2,72 2,72 bueno entonces vamos a volver a hacerlo acá porque se me volvió entonces 120 kilos dividido dividido 2,72 ¿Cuánto nos da eso? 34.1 34.1 44 44.1 44.1 listo 44.1 y 44.1 equivaldría entonces a estar acá en una obesidad morbida 320 kilos de una persona con 1,65 es una obesidad grave 3 o morbida obviamente ellos van a tener implicaciones mucho más graves enfermedades más complicadas dificultad para respirar sonolencia trombosis pulmonar úlceras bueno una cantidad de implicaciones médicas ya saben entonces cómo se hace el cálculo del índice de masa corporal para clasificar en normalidad sobrepeso obesidad grado 1 2 3 bien perfecto hay otro índice que es el de la cintura medir el perímetro del abdomen o de la cintura es muy importante porque también nos da una idea de riesgo bajo riesgo 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 moderado o riesgo alto entonces para ese ejercicio necesitamos utilizar un metro y el metro lo vamos a colocar alrededor del perímetro abdominal vamos a medir el abdomen hasta la parte más prominente que encontremos ¿listo? ¿cuál es la tabla para eso? en hombres varía en relación a las mujeres obviamente entonces un riesgo bajo en hombres es que mida menos de 94 centímetros ese perímetro abdominal un riesgo moderado es entre 94 y 102 centímetros y un riesgo alto es mayor de 102 en el caso de la mujer el riesgo bajo es de 80 el riesgo moderado es de 80 de 88 y por encima de 88 es alto riesgo o sea que si una mujer llega a medir 90 que para el hombre sería riesgo bajo para ella ya sería un riesgo alto ¿listo? entonces esa esa medida de la circunferencia abdominal o del perímetro abdominal es muy importante para definir un riesgo un riesgo en cuanto a al acúmulo de grasa en hombres versus mujeres ¿de acuerdo? bien siguiente vamos entonces a decir más o menos en cual de todas estas figuras nos ubicamos nosotras si en la normalidad en un sobrepeso en una obesidad grado 1 o en una obesidad grado 2 como el A ¿sí? la fisionomía cambia la postura cambia vamos cambiando las facciones ¿sí? la encorvatura la curvatura de los pies en relación al punto de sustentación o de gravedad entonces esos son cambios relacionados con el aumento progresivo de peso y obviamente pues eso tiene unas repercusiones en la salud muy bien entonces hay que preocuparnos por nosotros y pensar en nosotros eso es algo que eso digamos que son decisiones propias y la voluntad de generar situaciones buenas para nuestra salud rápidamente vamos a hablar de la hipertensión para que nos alcance ahorita el tiempo para hacer el repaso ¿qué es la hipertensión? entonces es un estado patológico caracterizado por un aumento de la tensión arterial por encima de los valores normales ¿y qué es la presión arterial? es la fuerza que ejerce el paso de la sangre a través de nuestras arterias conocemos dos tipos de presiones y esas son las que medimos presión sistólica que se mide menor a 120 milímetros de mercurio es la medida para la tensión arterial sobre una presión diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio por encima de cualquiera de estos valores ya se considera hipertensión entonces 130-90 es hipertensión 140-95 y así sucesivamente pero 120-80 digamos que es el estándar de la presión arterial normal bien entonces generalmente la enfermedad de la hipertensión es una enfermedad que se localiza a nivel de las paredes de las arterias esta es una arteria normal donde vemos la pared de la arteria y donde vemos el espacio por donde va a fluir el suero y el plasma sanguíneo la sangre líquida y sus células van a fluir por acá y tienen un espacio pues digamos que grande para que la sangre pueda fluir de manera normal en una arteria enferma pues en sus paredes se acumula grasa y esa luz por donde va a pasar la sangre se disminuye en un porcentaje importante ese es uno de los signos de la hipertensión arterial es considerada el asesino silencioso o el enemigo silencioso la hipertensión es una enfermedad que en la mayoría de los casos no genera ningún síntoma si entonces es mentira decir que se entera un bochorno en la cara o colocarse rojo tiene que ver con hipertensión casi siempre es silenciosa y no genera síntomas en algunos de los casos puede presentar un síntoma relacionado con un pito en el oído que es un tínito y los tínitos pueden llegar a ser un signo clínico de una presencia de hipertensión ¿cuáles son las consecuencias de tener una hipertensión arterial? esa elevación de la presión de las arterias pues puede llevar a daño en alguno de estos órganos en el corazón se puede representar con una esquina de pecho que ya vimos que era un infarto agudo del neocardio que ya lo conocemos y una insuficiencia cardíaca congestiva podemos tener eventos cerebrovasculares que pueden ser una ruptura de un vaso o una isquemia de algún vaso cerebral problemas hasta la ceguera por una retinopatía hipertensiva o una lesión de las arterias de la retina una insuficiencia del riñón secundaria a una hipertensión se llama hipertensión renal un edema pulmonar y la presencia de várices o úlceras o inflamaciones en los miembros inferiores todo esto relacionado con secuelas o complicaciones más bien de la presencia de una hipertensión anterior esta es una imagen de una glucometría es uno de los exámenes que se hace para medir la cantidad de azúcar que tenemos nosotros en sangre en la glucometría hacemos un pinchazo sobre un dedo sacamos una muestra de sangre la llevamos a esta lanceta o a este dispositivo y este dispositivo va a generar una lectura de cuánto azúcar tenemos nosotros en ese momento circulando por la sangre y esto para detectar o generar la presencia de una diabetes el aumento de la glucosa en sangre se conoce como una diabetes generalmente puede ser por no producir insulina o tener una disminución de la insulina o una resistencia a la insulina entonces tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 alimentos que son convertidos en glucosa la mayoría de las harinas todos los azúcares las grasas y las proteínas los azúcares los podemos encontrar de varias formas otra otra forma de producir o de tener más bien un aumento del azúcar en sangre es una poca producción de la insulina y eso se va a representar en músculos en grasas en células hepáticas todo esto ayuda a que el azúcar en sangre se eleve bueno tenemos entonces la diabetes tipo 1 la diabetes tipo 2 la diabetes tipo 1 es la que requiere de insulina es la insulina eso se trata con insulina y la diabetes tipo 2 solamente con hipoglicemiantes orales medicinas hechas para disminuir los niveles de azúcar en sangre hipoglicemiantes orales ahí tenemos la glibenclamida la mentorbina son medicamentos que sirven para disminuir los niveles de azúcar en sangre bien preguntas hasta acá ya ok ok son las pruebas de laboratorio que se utilizan entonces para identificar la diabetes tenemos entonces la glicemia pre y post ¿cierto? glicemia pre y la glicemia post ¿alguien se ha hecho exámenes de glicemia pre y post? entonces la glicemia pre es simplemente un examen de azúcar en ayunas entonces en la mañana en ayunas sin haber comido nada nos toman un examen de sangre y nos van a medir cuántos niveles de azúcar tenemos en sangre y la glicemia post puede ser prandial o puede ser ¿qué significa eso? entonces puede ser post prandial o puede ser post carga ¿alguien sabe qué significa glicemia post prandial o post carga? ¿quién tiene una idea de eso? la glicemia post prandial es aquella glicemia en la cual aquella glicemia en la cual después de tomar una muestra en ayunas después de tomar una muestra en ayunas nos envían a desayunar entonces le dicen a uno vaya a desayune lo que generalmente desayuna en la mañana y viene para hacerle una segunda prueba después del desayuno y en la post carga pues no lo envían a uno a desayunar sino le dan un vaso que contiene una cantidad de glucosa preparada previamente por el del laboratorio uno se la tiene que tomar toda y media hora después le hacen otra toma para ver cómo se ha comportado el azúcar esa es una forma de medirle a uno los niveles ¿la de carga cómo es? en la de carga le dan a uno un vaso con un líquido azucarado ¿sí? entonces digamos es un vaso con agua pero le echan un sobre con azúcar que viene ya con los miligramos que se necesitan para la prueba entonces uno se lo toma en ocasiones genera como mareito se le puede bajar a uno antes el azúcar en otros casos se sube y ellos con eso van a medir cómo se comporta el cuerpo con esas cargas de azúcar ¿listo? ¿pero esa carga o sea le hacen el vaso con azúcar pero eso es después del alimento o antes? no, en esas no lo mandan a desayunar o sea le toman la muestra en ayunas enseguida le dan el vasito y le dicen tómese el contenido de ese vaso y en una hora le hacemos otra prueba a ver qué ha pasado con el azúcar en su sangre ¿listo? bien aquí están aquí están algunas consecuencias de tener una diabetes en sangre esas consecuencias se relacionan con daño en el riñón o nefropatía daño en la retina o retinopatía trastornos en el ciclo menstrual problemas periodontales enfermedades vasculares periféricas y trastornos también relacionados con la actividad sexual por enumerar algunas de las complicaciones generadas por una diabetes que no esté digamos que bien tratada o bien cuidada bien bueno aquí en esta diapositiva hablamos de los niveles normales que podemos tener en ayunas ¿sí? y los niveles cuando son normales y cuando son alterados entonces lo normal en ayunas en la mayoría de los laboratorios oscila entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro por encima de 110 y hasta 126 se considera que puede ser hiperglicémico pero no diabético y por encima de 126 ya puede ser una prediabetes y por encima de 150 ya se considera una diabetes como tal saca saca el bebé y y y Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Tomando muestras de azúcar constantemente para hacer un diagnóstico de diabetes. ¿Listo? Bien. Bueno, el nivel de estrés también es un factor importante para las enfermedades crónicas. Pues resulta que nuestro estrés se define como una reacción fisiológica, emocional y conductual del individuo ante las exigencias del medio, en donde los estresores o factores estresantes conllevan a una mayor demanda. Hay estresores externos y hay estresores internos del individuo. ¿Qué puede ser un estresor externo? ¿Qué puede ser un estresor externo? Déjame un ejemplo. Hay muchos ejemplos. El tráfico, ¿cierto? El clima. El trabajo. Todos esos son estresores externos. y estresores internos. El amor, el desamor. Sensación de impotencia. Sensación de impotencia. Eso, todo eso. Todo ese tipo de cosas también generan aumentos o cambios relacionados con el estrés. El estrés, digamos que es una de las condiciones que más se ha demostrado que genera algún tipo de patología o de enfermedad. Nosotros tenemos un nivel normal y uno de resistencia, ¿cierto? Un nivel normal de resistencia. Ante el estrés, nosotros hacemos una alarma, pero creamos una resistencia y tratamos de mantenernos. Pero ya el agotamiento nos lleva nuevamente a decaer. Generalmente el estrés termina en muchísimos casos ganando la batalla. Pero pues este nivel de resistencia es el que tenemos que procurar mantener. Bien. Vamos a pasar a hacer la actividad de repaso. En esa actividad de repaso me parece importante que estemos atentos porque vamos a tener, digamos que preguntas que pueden estar relacionadas con nuestro tema de evaluación. No hay nada nuevo que no hayamos visto. Esta actividad la vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, lo que necesito hacer con ustedes para esta actividad es que ustedes me van a escribir al chat. Bueno, voy a abrir aquí el chat. El chat no sé si esté habilitado ahorita para todos. Sí. Entonces. La pregunta 1, por ejemplo. Entonces cada uno de ustedes me va a escribir al chat del profe. O sea, no a every one, no para todos, sino solo para el profe. Me van a escribir pregunta 1 y la respuesta, por ejemplo, puede ser la respuesta B o C. Y me la envían. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Cada uno de ustedes hable su chat. Sí, llegó el ejemplo, ¿cierto? Bueno. Entonces cada uno de ustedes va a escribir al chat del profesor, al de Alexander Durán. Pregunta 1, respuesta A, B, C o D, de acuerdo a la respuesta que ustedes consideren. Y así sucesivamente con cada pregunta. Pregunta 2, respuesta A, B, C o D. ¿Listo? Bueno. Bueno. Listo. Y sí sería bueno que abriéramos las cámaras en clase, muchachos. Bueno. Siguiente. Vamos a empezar con la actividad entonces. Primera pregunta. En esta enfermedad osteoarticular o esta enfermedad osteoarticular es considerada una enfermedad autoinmune. A, gota. B, artritis séptica. C, osteoartritis. D, artritis rumatoidea. Entonces en el chat me van a escribir sus correspondientes respuestas. Vamos a tratar de no quedarnos mucho entre pregunta y pregunta. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? Vamos a dar por ahí unos 10 segundos o 15 para responder. Falta Claudia. Falta Jeffrey. Falta Jeffrey. Tengo uno. contesten a conciencia esto yo no lo estoy evaluando es una actividad de repaso ustedes se hacen su auto evaluación hagan de cuenta que están contestando el examen bien perfecto entonces la respuesta correcta es la D muy bien por Natalie que fue la única que contestó bien siguiente la disminución de nuestro sistema inmunológico de etiología viral o por causa de un virus es A. el VIH B. el papilar C. el herpesvirus o D. el sida contesten por favor bien bien Claudia, tienes que contestar dos preguntados, respuesta A, B, C, O, D. Bien. Ya, profesor, que se me fue mal. Ok, ok. ¿Quién falta, Jeper? ¿Faltas tú solamente? Contesta, por favor. Ok. Bueno, la respuesta correcta es el SIDA, la D, no el VIH. ¿Por qué? El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, pero que puede estar presente sin causar la disminución de nuestro sistema inmunológico. Ya cuando se deprime el sistema inmunológico, se denomina SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido. ¿Listo? Bueno. Siguiente. La destrucción de la cabeza del fémur en la cadera de los niños corresponde a, enfermedad de Pertes, B, Rhabdomyolysis, C, enfermedad de Poyet y D, a un sarcoma. Bueno, ¿se has podido revisar las clases, Jeper? Sí, sí, sí. Y preciso viene esta José que no le fue muy bien en el examen. Bueno. Tercero momento. Chicos, contesten. Y deberían abrir las cámaras para ver que no estén haciendo trampa. Jeper, faltas un. y la respuesta es la A la enfermedad de Pertes bien siguiente la hiperglicemia dada por la cantidad de insulina insuficiente nos va a generar A. Lupus elitematosa B. Diabetes tipo 1 C. Hipoglicemia D. Diabetes tipo 2 C. Hipoglicemia C. Hipoglicemia C. Hipoglicemia C. Hipoglicemia bien lo acabamos de ver acabamos de decir en clase falta uno por contestar uno, dos, ya, listo, dos bueno, la respuesta es la B, muy bien, diabetes tipo 1 bien, porque todos la contestaron quinto la inflamación de la bolsa amortiguadora en las articulaciones se denomina A, sinovitis B, artritis C, bursitis T, tendinitis entonces es una bolsa que se encuentra en las articulaciones y que tiene un efecto amortiguador cuando ella se inflama ¿cómo se le llama a esa inflamación? ¿cómo se le llama a esa inflamación? ¿qué pasa? no, 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 no no, 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 no no no, no, no Bien. Y la respuesta correcta es la C. Bien por Natal y bien por Leidy. La bursitis. La bursa es esa bolsa amortiguadora. Los microorganismos o microbios corresponden a anticuerpos, b inmunoglobulinas, c antígenos, d linfocitos T. ¿Y cuándo es que van a abrir las cámaras, muchachos? ¿Cuál llega el grado? Díganme. ¿Cuál llega el grado? Díganme. ¿Cuál llega el grado? Díganme. ¿Cuál está uno? Bien. Listo. La respuesta correcta es la C. Los antígenos. Muy bien. Séptima. La enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides es... La enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides es... A. Enfermedad de Addison. B. Enfermedad... Perdón, menopausia temprana. C. Enfermedad de Grapes. D. Diabetes mellitus. 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 D. Diabetes mellitus mellitus mellitus. Bien. Y la respuesta, ¿faltó uno? Bien, muchachos, la respuesta correcta es la C, la enfermedad de Graves. 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 ¿Ten falta Nathalie? ¿Faltas tú? Listo. Bueno, muchachos, ninguno tuvo la respuesta. La respuesta es la C, se llama osteopenia. La osteopenia es la disminución de los minerales en el hueso, pero sin ser patológica. Cuando es patológica es una osteoporosis, o sea, ya es una enfermedad. Cuando no es patológica todavía se llama osteopenia. Y penia significa disminución, disminución de los minerales del hueso. O sea, la osteoporosis ya es patológica. Claro, es patológica. Patológica. La distensión de un ligamento con rotura parcial se considera esgrince grado 1, esgrince grado 3, eversión o esgrince grado 2. Gracias. 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 ¿Seguros? ¿Seguros? Bien. Falta uno. Bien, ya contestaron todos y la respuesta es esguince grado 2. En el esguince grado 1 tenemos simplemente la distensión del ligamento. En el esguince grado 2 hay una ruptura parcial del ligamento. En el grado 3 hay una ruptura total y a veces desprendimiento del hueso. Y una deversión es simplemente una tronchadura. ¿Lista? La enfermedad que ataca la sustancia blanca del sistema nervioso es A. Artritis reumatoide. B. Miastenia gravis. C. Esclerosis múltiple. D. Lupus eritematoso sistémico. No contesten a la ligera. Lean bien la pregunta. Aquí decimos que es una enfermedad que ataca al sistema nervioso. Entonces miren cuál tiene que ver con el sistema nervioso y cuál no. Y vayan descartando. Con eso no van a tener mal las respuestas. Gracias. 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 Jeffer, ¿cuántas tú? Bien, la respuesta es la esclerosis múltiple. La artritis es un problema articular, el lupus es un problema del colágeno, la miastenia es un problema del músculo. La esclerosis es un problema del sistema nervioso. Bien, Natalia. Siguiente. Es una enfermedad articular que se acompaña de una infección. Artrosis, enfermedad de Pertes, artritis gotosa o artritis séptica. Contestión, muchachos. Contestión, muchachos. ¿Listo? ¿Listo? Tienen que asociar de la infección, ¿no? Y ahí está la respuesta. Cuando uno asocia la infección, pues ya encuentra la respuesta. ¿Cierto? Bien, la artritis séptica. Sepsis significa infección. Acuérdense de eso. Pregunta 12. La infección de hueso por el estafilococo dorado o el estafilococo aureus es artritis séptica, osteomalacia, osteomielitis, osteosarcoma. Aquí está mal escrito osteomielitis, pero eso es osteomielitis. Natali, ¿te duele el oído? ¿En serio? ¿Cómo estás? Sí, profe, todo el día no ha habido de ser libre más. ¿Y qué te has hecho para eso? Me he comprado que también hay gotas. ¿Comprado pastas y nada? No, pastas todavía no he comprado. ¿Gotas? ¿Gotas? Sí, pero es que yo no me acuerdo cuál era la que me daba el médico antes. Se llaman panotilbe. Ahí sí. Esas tienen neomicina, polimixina, exametasona y tienen lidocaína para que te dan estrés y te quites el dolor de un. Dice panotilbe. Bueno. ¿Tiene un problema en tu fórmula? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y pues tomate un nido-profenero 800, claramente. Bueno. Bien, falta, falta, faltas tú. Bien, la respuesta es la osteomielitis, es la C. Siguiente. Ustedes mismos van haciendo como el conteo, cuáles llevan bien, cuantas llevan mal, a cuantas le han pegado. ¿Listo? El eritema facial en alas de mariposa es una característica de A, la miastenia grave, B, la esclerosis múltiple, C, el pénfigo, D, el lupus eritematoso sistémico. Entonces, esto es un signo clínico, es un enrojecimiento que aparece en la cara y que tiene una forma similar a las alas de una mariposa. ¿A cuál de estas enfermedades se asocia este signo clínico o esta característica? Listo, muy bien. ¿Cuántas tú, Jeff? Vamos a ver si alcanzamos, son 30 preguntas y ya son las 9 y 25. Vamos a acelerar un poquito. Las 7, profesor. ¿Yo qué dije? Las 9. ¿Y cómo es? No me tiras. Listo, Jeff, la respuesta. Muy bien, la respuesta es el lupus eritematoso. Bueno, 14. La patología es una patología reumática que lesiona el cartílago articular por desgaste. Es una patología reumática que lesiona el cartílago articular por desgaste. Desgaste. A, osteoporosis. B, artritis juvenil. C, artrosis de artritis reumatoide. C, artrosis de artritis reumatoide. Bien. Bien. Muy bien, la respuesta es la C, una artrosis. Pregunta 15. Son tipos de cáncer de hueso, excepto A, osteosarcoma, B, chondroplasia, C, chondrosarcoma, D, sarcoma D y Wyn. Gracias. Y la respuesta es la B, la chondroplasia. Todos los demás son sarcomas, osteosarcoma, chondrosarcoma, sarcoma D, Wyn, sarcoma igual cáncer de hueso. ¿Listo? Es una enfermedad que afecta al sistema hematopoyético. Recuerden que la hematopoyesis es la generación de células de la sangre. A, púrcura trombocitofénica, B, pénfigo, C, miastenia, D, lupus eritematos. Gracias. 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 ¿Quién falta? La respuesta es la A, la púrpura trombocitofénica. 17. La desviación lateral de la columna se conoce como A, espondilosis, B, espondilitis, C, lumbago, D, escoriosis. Esa sí está fácil, por favor contesten rápido. En 5, 4, 3, 1. Profe, me dices la opción C y D, es que el computador no sé qué le pasa y no me la están dando. C, lumbago, D, escoriosis. Gracias, profe. Muy bien, la respuesta es la D, la escoriosis, todos acercan. Siguiente, pregunta 18. La principal causa del raquitismo es A, el ablandamiento de los huesos, B, la debilidad de los huesos, C, retardo en el crecimiento y D, el déficit de vitamina D. Gracias. 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 Bien. La respuesta es el déficit de vitamina D. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Veinte. Las células encargadas de comer microbios se denominan A, fagocitos, B, linfocitos T, D, linfocitos B y D, anticuerdos. Eso sí está muy fácil. Ya la ven aquí. Gracias. 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 ¿Listo? Muy bien, la respuesta es la A. Todos estuvieron bien. Los fagocitos son los que fagocitan. Veintiuno. El dolor durante la relación sexual es A, disuria, B, coitalgia, C, dispareunia, D, genitalgia. Gracias. 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 La respuesta es la C, dispareunia. El término coitalgia también está en ocasiones bien utilizado, pero el que encierra o que compone toda la, el dolor de la relación es la dispareuna. ¿Listo? Veintidós. El microorganismo de Candida albicans corresponde al grupo D, A, hongos, B, parásitos, C, bacterias, D, virus. Gracias. 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 Contesten ahora. Si no saben, no responden. No les harán preguntando al doctor Google, ¿no? ¿Se sale la propaganda? Ah, bueno. Bien. Muy bien, los hongos. Perfecto. Veintitrés. Es un factor de riesgo modificable. A, la obesidad, B, el sexo, C, la herencia, D, la edad. Hongos. Música. A, la cintura. Muy bien. Y no perdimos el tiempo en clase hoy. Perfecto. 24. El implante coclear se coloca cuando la lesión está en A, el oído medio, B, el oído externo, C, en la membrana timpánica y D, en el oído interno. Gracias. ¿Listo? ¿Faltan dos? Bueno, muy bien. El único que tuvo bien la respuesta fue... Oído interno. Oído interno. El oído interno es el que hace la transducción, el paso de las ondas acústicas a estímulos nerviosos. Bien. La principal lesión de la sífilis es... A, la úlcera, B, el chancro, C, la secreción purulenta, D, la adenopatía. Oído interno. 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 La respuesta es la B, el chancro sifilítico. Siguiente. Siguiente. Oído interno. Oído interno. Oído interno. 27. La alteración auditiva antes de desarrollar el lenguaje se denomina A. Poslocutiva, B. Prelocutiva, C. Hipoacusia congénita, D. Dislexia. Es una alteración de la audición antes de desarrollar el lenguaje. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Y la respuesta es la B. Ninguno la tuvo bien. Prelocución. Cuando uno habla de locución, habla de hablar o de lenguaje. Antes del lenguaje es una prelocución. ¿Listo? La principal causa de cáncer de cuello uterino es A. La gonorrea, B. El herpes genital, C. El papiloma virus, D. La sífilis. Quizás está muy fácil. 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 ¿Listo Jeffers? 5, 4, 3, 2, muy bien. Y la respuesta es la C, el papiloma virus. El virus del papiloma humano y hay vacuna en Clodosia Plumias. La hiperpigmentación de la conjuntiva, que es congénita, corresponde a... ¿Recuerdan en la visión? A, melanosis, B, conjuntivitis, C, una blefaritis, D, una esclerosis. Gracias. ¿Listo Jeffers? 5, 4, 3, 2, 1, bien. La melanosis, perfecto. Todos la tuvieron bien. Última pregunta. ¿Es un trastorno de la acomodación visual? A, la miopía, B, la hipermetropía, C, la presbicia, D, el astigmatismo. ¿Te sienten, por favor? ¿Se acuerdan en la visión visual? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Está bien? Bien. La respuesta es la D. Bien, Claudia y bien, Nathalie. La miopía es una alteración para la visión de lejos, la hipermetropía es para la visión de cerca, la presbicia es el cansancio visual con el paso de los años relacionado con la edad y el astigmatismo es un trastorno de la acomodación. Bien, muchachos. Muchas gracias. Con esto terminamos la actividad de repaso y vamos a detener entonces la grabación de la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!